Canta gallo Si dormís parida con bien vos desperdés El gallo querría una camisica Que bien le ella quichea en sus carnesicas Que bien le ella quichea en sus carnesicas Canta gallo, canta que ya va a amanecer Si dormís parida con bien vos desperdés Si dormís parida con bien vos desperdés El gallo querría una camisica Que bien le ella quichea en sus carnesicas Que bien le ella quichea en sus carnesicas Canta gallo, canta que ya va a amanecer Si dormís parida con bien vos desperdés Si dormís parida con bien vos desperdés Si dormís parida con bien vos desperdés Pero ya no, si dormís paris Que bien le ya quichea en su cabecita Canta gallo, canta, que ya va a amanecer Si durmís parida, con bien vos despertes Si durmís parida, con bien vos despertes